imagina que un día compras en tu tienda favorita de videojuegos pero el siguiente ya es objeto de un movimiento social sin precedentes así es amiguitos esta semana repasaremos lo que ocurrió con gamestop wall street bets y los stones para los que no conocen de altas finanzas vamos rápido a la clase de economía todo comenzó porque un grupo de usuarios quería golpear a melvin capital y sus prácticas que lastiman el mercado para ello usaron a favor las predicciones de wall street que básicamente dictan en qué vale la pena invertir para asestar el duro golpe el reddit wall street bets apostó por el short selling una actividad muy peligrosa para el ojo inexperto aquí se apuesta a que el precio de las acciones bajará lo que significa ganancias en este caso el short selling requiere pedir prestada una acción por cierto período de tiempo venderla y comprarla de nuevo y porque es peligroso aunque podemos ganar suficiente para una playstation 5 si nos va bien también podemos tener una pérdida catastrófica porque las acciones pueden crecer hasta la luna y más allá aquí empieza nuestra historia gamestop lleva meses en una pésima racha lo que se traduce en que sus acciones bajen hasta un mínimo de 5 dólares incluso menos empresas como melvin capital aplican el short selling en ella buscando hacer ingresos con su cadáver y bueno cuando te metes con la empresa que le dio videojuegos a muchos te espera una guerra muy extraña lo que ocurrió en pocas palabras es lo siguiente wall street bets monitoreo el estado de gamestop y planeó una compra masiva de acciones esto ocasionó que empresas perdieran mucho dinero entre ellas melvin capital en esencia un golpe directo al capitalismo y el supuesto libre mercado las consecuencias fueron inmediatas si una empresa invirtió 10 millones de dólares en short selling wall street bets aseguró que perdiera 200 millones de dólares con las acciones si bien wall street evitó que melvin capital se fuera a la bancarrota violando el contrato que firmó y permitiendo que saliera del problema no detuvo a los miles de usuarios que se mantuvieron firmes en su plan inicial no vender las acciones días antes de que se tuvieran que regresar las acciones sitios de compraventa limitaron las transacciones relacionadas a gamestop lo que mandó el mensaje de que el libre mercado no es tan libre como se creía y en que terminó todo wall street bet se apreció las acciones de los peces gordos de la economía que ahora votan por regular el short selling mientras que entre los miles de hilos en twitter quedó claro que la comunidad unida puede sacudir por completo el mercado